Hola amigos del Rincón de Soguero, buenas tardes. En este video les voy a mostrar como hacerle la costura central a la vaina y el botoncito de la punta. No se preocupen que no es muy difícil, pero antes de pasar al tutorial, les quiero mandar un agradecimiento a Martín Moreno de La Plata y a Fabián Tapia de Jujuy, que fueron quienes me facilitaron el cuero de vaca y el cuero de chivo para hacer la vaina. Así que muchas gracias a ellos y ahora sí vamos a ver como se hace la costura central de la vaina. Ahora para continuar con la vaina lo que tenemos que hacer es aportar el molde al cuero. Miren que lindo cuero tengo acá, un cuero de vaca, el que me regaló Martín Moreno, ¿se acuerdan? Que lo abrí en uno de los videos. Muy muy lindo cuero, da pena usarlo. Bueno, apoyamos el molde y con cuidado de que no se vaya a mover, lo marcamos toda la vuelta. Y una vez que lo marcamos todo, lo cortamos. Una vez que lo tenemos cortado, lo que tenemos que hacer es sacarle la suciedad de la asubadora. Lo podemos hacer a cuchillo o con la moladora. Yo lo voy a hacer con la moladora. Así me quedo después de pasarla por la moladora. Ahora el segundo paso es con un trapo de piso limpio, lo humedecemos bien, que esté bien húmedo. Agarramos la vaina, la colocamos así y la vamos a envolver en el trapo de piso húmedo. Si nos pareciera que el trapo de piso no está muy húmedo, le agregamos un poquito de agua. Y ahora la vamos a dejar así. Yo la sé dejar toda la noche, pero ustedes van mirando, la van revisando cada una o dos horas. Cuando quede húmeda, ya podemos continuar con el otro paso. Bueno, ya pasaron tres horas y media que dejé la vaina adentro del trapo húmedo. Vamos a ver cómo está. Ha tomado la humedad necesaria para el siguiente paso. El siguiente paso es agarrar retazos de cuero y hacer rectángulos como este, que pueden ir desde 2 centímetros a 5 centímetros, eso es según la necesidad que tengamos. Y hacerle un corte al medio, ven como este, que lo tengo acá ya cortado. Así de distintas medidas. Bueno, estos retazos son para darle forma a la vaina. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora el siguiente paso es presentar la hoja sobre la vaina. Así. La cerramos. Enfrentamos los dos lados, ven. Ahí. Que no se queden montados. Y si vemos que la orejita queda cerrada, le vamos a hacer un cortecito de cada lado, hasta que la orejita quede plana. Con mucho cuidado, le cortamos un poquitito, lo mismo del otro lado. Ahora la oreja ya queda bien, presentamos así, que vayan tocándose lado con lado. Vamos presentando toda la vaina de esta forma. Y ahora, ayudándonos de los cueritos que tenemos preparados, vamos a hacer esto, miren. Lo vamos a pasar así, lo vamos a llevar hasta arriba, y vamos a ir dándole forma a la vaina para que quede cerrada. Ahora le colocamos otro, quedaré así. Bueno, y repetimos este procedimiento hasta que se cierre. O sea que le vamos a agregar tantos como sea necesario. Yo más o menos dejo el ancho de un pulgar entre un cuerito y el otro. A medida que le vamos agregando los cueritos, si vemos que la unión de los dos lados se va corriendo, lo que hacemos, lo vamos centrando, ven. Así. Lo llevamos que quede centrado, y le ponemos otro cuerito. Así quedaría la vaina. Tenemos que, si vemos que la costura se volvió a correr, la centramos, mientras está húmedo eso se puede hacer. Y ahora la dejamos secar. Y bueno, y después una vez que se seque, vamos a proceder a las costuras. Bueno, yo dejé la vaina toda la noche. Vamos a sacarle los cueritos. Ya secó bien. Si alguno de los cueritos le hiciera marca, le vamos a pasar un poco de jabón para borrar la marca. Se lo pasamos hasta que se absorba todo. Yo en el siguiente paso, lo que hago es, abro la vaina así. Y con el instrumento de marcar, voy a marcar por donde le voy a hacer la costura. Más o menos, la estoy haciendo a 3 milímetros del borde. Ahora, le voy a marcar con la grifa por donde le voy a hacer los ojales. Se los marco bien fuerte. Ya marqué por donde le voy a hacer las puntadas. Y ahora, le hago un paso, que si quieren lo pueden evitar. Pero yo lo hago para que me sea más fácil guiarme la costura. Que es ojalarla. Pero como vamos a hacer la costura antes de carne, no es necesario ojalarla de una. Lo podemos ir ojalando a medida que cosemos. Yo lo ojalo antes. Lo voy a ojalar. Yo más o menos le doy una inclinación. De izquierda a derecha. De uno de los lados. Ahora del otro lado. Mantengo la misma inclinación. La inclinación de forma que cuando cerremos, nos tiene que formar una V corta. Listo, jalada. Me olvidé de decirle que cuando la ojalo, no lo hago con demasiada fuerza de que traspase la lesna hacia el otro lado. Solamente que rompa un poquito la flor. Ahora, presento la hoja del cuchillo nuevamente. Y vamos a empezar a coser entre carne. Bueno, vamos a empezar con la costura entre carne. Como ya dije, presento la vaina de esta forma. Yo uso siempre la hoja. Coso sobre la hoja. Total, no se raya porque entre carne el ojal hace esto. ¿Ven? Miren. Entramos y salimos a la mitad. Ahí. ¿Ven? Y ahora tenemos que salir por el ojal del frente. Así, de esa forma. Pasamos el tiento por ahí, con la grasa hacia nosotros. Si no pasa, nos ayudamos de una pinza de estas. Lo llevamos hasta dejar una colita como de 5 centímetros. Ahora vamos a continuar. Vamos a saltar hasta el séptimo ojal. Vamos a hacer la puntada con la lesna entre carne. Y vamos a pasar el tiento por ahí. También lo pasamos con el lado de la grasa hacia nosotros. Ajustamos. Ajustamos de atrás. ¿Ven que se va cerrando? Bueno, ahora vamos a retroceder al segundo ojal. Hacemos la puntada entre carne. También lo pasamos del lado de la grasa hacia nosotros. Vamos a hacer la puntada con la grasa. Ajustamos. Ahora vamos uno más adelante. Hacemos la puntada. Ajustamos. Y retrocedemos al tercero. Hacemos la puntada entre carne. Ajustamos. Y ahora volvemos al cuarto. Pero cuando volvemos al cuarto nos encontramos que hay tres. Así que hacemos sobre dos, bajo uno. Ahora pasamos por el cuarto. Ahora avanzamos uno. Y tenemos, como hay tres, tenemos que hacer bajo uno sobre dos. Yo lo voy a girar para que se me haga un poco más fácil. Porque estoy trabajando re lejos de la cara y me cuesta ver las pasadas. Si no quiere pasar, hacemos así. Lo sacamos por el medio. Lo enganchamos con la lesna. Y lo llevamos hacia el costado. Ahora sí. Pasamos uno más adelante. Quedaría así. Y ahora vamos a retroceder. Pero vamos a hacer sobre dos, bajo dos. Ahora pasamos hacia el otro lado por el quinto ojal. Ahora avanzamos uno más adelante. Pero vamos a avanzar haciendo bajo dos sobre dos. Así vamos hasta el momento. Ahora pasamos hacia el otro lado. Uno más adelante. Y volvemos hacia atrás. Haciendo sobre dos, bajo dos sobre uno. Ahora pasamos por el ojal que nos queda libre. A partir de ahora la costura está normalizada. Y siempre va a ser, cuando avanza, va a ser esto. Sobre uno. Bajo dos. Sobre dos. Avanzamos. Yo casi siempre hago esto porque me cuesta hacer lo que pase bajo dos. Lo paso bajo todos y después lo saco. Ahora avanzamos uno. Y cuando retrocedemos siempre vamos a hacer sobre dos. Bajo dos. Sobre uno. Y vamos a pasar por el siguiente. A partir de ahora no hace falta embocar por el ojal porque aparte se complica. Con pasar por debajo de la costura de esta forma va a estar bien. Así que hacemos sobre dos. Bajo dos. Sobre uno. Y pasamos hacia el otro lado. Bueno, y la cosemos así hasta terminar. Cuando se termina el tiento le agregamos uno nuevo. Ahora la voy a avanzar un poquito y le voy a mostrar cómo se ingiere el tiento. Bueno, cuando nos quedamos sin tiento lo ingerimos de la siguiente forma. Dejamos la pasada adelante. Y le agregamos el tiento nuevo ahí. Llevamos las dos colitas hacia adelante. Y que queden en el medio de la costura. Las vamos envolviendo. Y seguimos cosiendo normalmente hasta llegar al final. Y mientras avanzo la costura que me lleva más o menos dos horas, dos horas y media. Voy a aprovechar a saludar a 10 personas que elegí al azar del video anterior. Que fueron muchísimos los comentarios que recibí. Bueno, y las personas que elegí son... Así que muchas gracias a ellos por estar atentos y comentar. Y gracias a todas las personas que comentaron. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda la costura terminada. Y terminada la costura, quedaría así. Ahora el siguiente paso es pasarle bastante pasta de jabón. Y le vamos a dar liceta para tratar de acomodarle cualquier imperfección que le haya quedado. Después del jabón le damos liceta. Le vamos a pasar del borde. Y del lado de arriba también, despacito. Para borrarle las imperfecciones. Ahora, más o menos donde empieza la parte recta de la vaina. Por acá. Lo voy a hidratar bien. Y lo voy a estar bien ajustado. Y ahí le voy a hacer un botón postizo. Para hacerle el botoncito que remata la punta de la vaina. Lo dedicato bastante. Cuando siento que ya está blandito, lo voy a atar bien fuerte con hilo encerado. Lo más fuerte que pueda. Una vez atado, lo vamos a dejar un rato que se seque y que el cuero se amolde a la atadura que le hicimos. Después de un rato de sacarlo, ahora lo que hago, le paso un tiento así y otro así, formando una cruz para hacerle un botón postizo. De esta forma se colocan los tientos. Bueno, y ahora hacemos el botón redondo de 4. Así queda el botón postizo terminado. Bueno, ustedes eligen con qué lo van a cubrir. Yo lo voy a cubrir con el botón pluma a la derecha de la guía. Porque es fácil, rápido y me gusta como queda. Pero ustedes pueden usar una bomba, la que quieran. Listo, acá tengo el botoncito pluma terminado. Yo le paso liceta antes de cortar esto. Le paso bastante. Y después cuando se lo corto, le vuelvo a pasar. Cuando lo corten, háganlo apoyando el filo hacia arriba. No vaya a ser que corten alguna pasadita del tejido y se les desarme. Bueno, ahora lo cortamos. Así lo tengo cortado. Le vuelvo a poner un poquito de jabón. Y ahora le doy liceta así también, arriba. Para redondear si quedó esto con alguna imperfección. Para que quede redondito también. Y así iría quedando la vaina hasta el momento. Bueno, hasta acá el video de hoy para que no se haga tan largo. En el próximo le vamos a hacer la orejita de atrás y el babero. Y bueno, ¿qué les pareció cómo hacer la costura ante carne? ¿Difícil? No, no es difícil. Lo que fue difícil fue filmar este video. No se imaginan el dolor de cabeza que fue filmar la costura. Estar lejos de la cara trabajando así con los brazos estirados. No podía invocar los ojales. Me dio un trabajo que ni se imagina. Ni se imaginan. Así que hay bloopers, pero montones en este video. Así que pronto se los voy a mostrar para que vean. Y vieron que me caliento rápido. Bueno, si el video les gustó, como digo siempre. Denle un like, un me gusta. Dejen su comentario. Suscríbanse. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Para terminar la vaina. Chao. 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 Chao.